Bienvenido a mi canal Varan y Cihan querían convencer a Frat y llevarlo de regreso a la mansión. Pero Cevair estaba al acecho para lastimar a Varan. Justo cuando Frat decide irse Cevair le dispara. Si bien Frat cree que estas son sus últimas palabras, se disculpa con Cihan y le dice que lo siente. Cihan ha olvidado todas sus experiencias. Solo quiere que su hermano Frat esté con él. Frat será trasladado al hospital de inmediato. La lesión de Frat molestará a Varan y Cihan de otra manera. Varan se arrepentirá de haber dejado que Frat abandonara la mansión. Pensará que podrá protegerla más fácilmente si está en la mansión. Dylan verá el arrepentimiento de Varan y apoyará a su marido. Varan está seguro de que Cevair cometió este ataque. Cevair se entera de que Frat sigue vivo. Se enoja mucho. Varan enviará noticias con Hasan para reunirse con Cevair. Dylan no querrá que Varan conozca a Cevair. Bull también se preocupará por la vida de Frat y dirá que no puede vivir sin él. Varan dirá que sintió como si le hubieran arrancado un pedazo de él cuando le dispararon a Frat. Cuando la señora Azade vaya a visitar a Frat, expresará su arrepentimiento por haber alejado a Frat de su madre y haberlo hecho crecer como un niño sin amor. Dirá que lo contará todo cuando despierte. Incluso si la señora Azade Frat se despierta, mantendrá este secreto por un tiempo más. La señora Varan Azade la oirá decir que le contará todo a Frat. Incluso si él le pregunta qué le dirá, la señora Azade tendrá una respuesta diferente. Frat se recuperará pronto. Cevair no será atrapado y desaparecerá por un tiempo. Varan lo seguirá para encontrarlo. No olvides darle me gusta a mi vídeo y activar tus notificaciones. Adiós.